¿Qué consejo daría a los atletas de maratón? Que retomen los entrenamientos de manera tranquila y calmada, que se hagan caso, por supuesto, de sus entrenadores y que ellos saben y todos sabemos que no va a haber competiciones hasta más allá del mes de septiembre, octubre, incluso noviembre. Que se marque un objetivo a nivel nacional e internacional, pero que todas sus energías las tengan puestas en los Juegos Olímpicos de Tokio.